Mientras el ejército sirio sigue bombardeando distintas localidades y ciudades como Homs, un grupo de observadores de la Liga Árabe ha llegado a Siria. Desde París, el presidente del Consejo Nacional Sirio, principal órgano de la oposición, ha pedido apoyo a la comunidad internacional para acabar con la violencia que vive el país. Y ha contado las limitaciones que tienen estos observadores. Hemos hablado con los observadores que se encuentran en un hotel en Homs y les hemos preguntado por qué no iban al barrio de Babaham. Nos han dicho que habían pedido coches pero que no se los han dado, que no les dan los medios logísticos necesarios para ir allí. Está claro que son prisioneros del sistema sirio. Homs es uno de los principales bastiones de los opositores al régimen de Bashar al-Assad. El plan de la Liga Árabe prevé acabar con la violencia, la liberación de los detenidos, la salida del ejército de las ciudades y la libre circulación de la prensa y de los observadores.